Vamos a leer el Evangelio según San Marcos en el capítulo 2, versículos 18 al 22. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús. Los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan. ¿Por qué los tuyos no? Jesús les contesta. ¿Es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos porque el vino revienta los odres y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leemos el tercer episodio de una serie de cinco controversias de Jesús con sus adversarios y que están recogidas en Marcos entre el capítulo 2, versículo 1 y el capítulo 3, versículo 6. En ellas se pone en primer plano dónde está la novedad de Jesús, aquel que ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, y qué es lo que esta novedad implica. El pasaje que leemos en esta ocasión, el de Marcos, en el capítulo 2, versículos 18 al 22, tiene una estructura sencilla. Todo se reduce a una pregunta y a una respuesta. Y los invito ahora a calibrar bien la pregunta para que podamos ver la respuesta, que por su parte tiene dos partes. Comencemos por la pregunta. En el pasaje anterior a este, los discípulos de Jesús habían sido cuestionados por el comportamiento de su maestro. Lo leímos en Marcos 2, 16. ¿Por qué come con publicanos y pecadores? Pero ahora, en este nuevo episodio, la cosa se invierte. Es a Jesús a quien le toca responder por el comportamiento de sus discípulos. Así empieza el pasaje. ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y, en cambio, tus discípulos no ayunan? Atención con la pregunta. ¿Por qué no ayunan? Y esta pregunta tiene un presupuesto. Presupone esto. Tus discípulos deberían practicar el ayuno. Ahora bien, la pregunta se hace estableciendo un parangón entre los discípulos de Juan Bautista y los de los fariseos. Es decir, entre los discípulos de Jesús y los otros discípulos de dos escuelas, la de Juan Bautista y la de los fariseos. Estos discípulos de Juan y de los fariseos siguen, obviamente, las instrucciones de sus respectivos maestros. Hay entonces otro presupuesto. El grupo de los seguidores de Jesús, sus discípulos, están siguiendo, por su parte, las pautas de su maestro, que es Jesús. El grupo de Juan Bautista y el de los fariseos, a los ojos del pueblo de Israel, eran considerados como referentes de santidad, referentes de radicalidad en la vivencia espiritual. Ellos eran tenidos como ejemplares y serios en su esfuerzo de vivir según la voluntad de Dios. Por lo tanto, comportarse de manera opuesta a ellos, en una de las prácticas más visibles para todos, como la del ayuno, ¿no sería exhibir una falta de celo y de seriedad en la vida espiritual? ¿No estarían los discípulos de Jesús cayendo en el mismo laxismo del que se acusaba a los pecadores? Entonces, la pregunta, ¿por qué no ayunan los discípulos? Es una solicitud de explicación. ¿Por qué? ¿Por qué se comportan de manera diferente a los discípulos de Juan y de los fariseos que a los ojos del pueblo eran el modelo de devoción? Bien, entendida la pregunta, pasemos a la respuesta. Jesús responde a las preguntas siempre, cuando se trata de dar cuenta de lo nuevo y diferencial de su comportamiento personal y también del de sus propios seguidores. En este caso, la respuesta de Jesús tiene dos partes. Primero, va directo al asunto problematizado del ayuno. Y segundo, explica por qué sus discípulos son diferentes. Y para hacerlo se vale de imágenes, de metáforas. En la primera parte tenemos la de un esposo. Y en la segunda, las del vestido y del vino. Vamos a detenernos en la primera parte. Jesús le responde claramente a sus interlocutores con otra pregunta lógica, de la cual explica en seguida la respuesta. Él dice, veamos el versículo 19. ¿Acaso pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Y responde, durante el tiempo en que tienen al esposo con ellos, no pueden ayunar. En pocas palabras, es imposible que ayunen. Y el argumento es que sus discípulos se están comportando como los amigos del esposo. Lo dice el texto, entre comillas, los amigos del esposo. El texto griego, el original, dice, que literalmente significa, habría que traducirlo como los hijos de la recámara nupcial o del tálamo. En hebreo, bene yupa. Esta imagen, amigos del esposo, corresponde a una tradición hebrea. Los amigos personales de los esposos, en una boda, le hacían la corona, mientras los acompañaban durante toda la ceremonia matrimonial. Y además, aportaban para el buen desarrollo de la fiesta. En el Evangelio de Juan, por cierto, Juan Bautista es presentado con esta misma imagen, como el amigo del esposo, Juan 3.19. Pero en esta ocasión, acá, en el Evangelio de Marcos, es Jesús quien llama así a sus discípulos. Y se vale de esta imagen para aclarar quién es Él, qué tipo de relación sostiene con los discípulos que ha llamado, y qué se esperaría de estos discípulos en el tiempo en que el Maestro está en medio de ellos. Y Jesús se designa a sí mismo como el esposo. Y si bien no dice explícitamente el por qué lo dice, un lector de la Biblia sabe muy bien la fuerte connotación que tiene el término esposo en la revelación de Dios. Lo curioso es que esposo no es un atributo que se le diera al Mesías esperado por el pueblo. Pero se trata, en la Biblia, de una imagen que se le aplica al mismo Dios en persona. No a los profetas, ni a los reyes, no, 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 no. Es una imagen que se le aplica, es al mismísimo Dios. Y es aquí donde nos tendríamos que detener un momento. En algunos pasajes del Antiguo Testamento, Dios habla, expresa su relación con el pueblo de Israel, presentándose a sí mismo como un esposo que trata con su esposa. Tenemos muchos pasajes. Por lo menos citemos a Oseas en el capítulo 2, versículos 21 y 22, donde dice, Tenemos también Isaías 54, 5, Isaías 62, 4 al 5. Tenemos también en Jeremías, en el capítulo 32, con amor eterno te amé. O también tenemos el capítulo 16 de Ezequiel. Miren, en todos estos casos, la imagen de este matrimonio, de Dios con su pueblo, es vista como una metáfora, una metáfora del nuevo tiempo de esperanza que Dios está inaugurando. Pero sobre todo, como podemos ver, con la imagen del esposo, Dios inculca la certeza de su fidelidad, de su ternura y compasión, y de su gozo, podría decir también de su deleite, por la esposa, por su amada, que es el pueblo que él se escogió para él. Ahora sí, volvamos al texto de Marcos. ¿Por qué Jesús se aplica a sí mismo ahora la imagen del esposo? Ya lo podemos entender. Jesús parece reivindicar aquí una identificación con Dios. Una relación con Dios que es del todo particular. Y al mismo tiempo, define su relación con el pueblo de Israel. Él ahora está en el lugar de este Dios que es el esposo de Israel. Más aún, deja entender que Dios se ocupa de su pueblo por medio de él y que lo hace con un cuidado, con un amor y con una fidelidad excepcionales. Lo hace con un pueblo que ha dado señas de ser pecador e infiel. Y estos brazos abiertos del esposo invitan a vivir con Dios y le prometen una vida de comunión total con él. Y en esta fusión de amor, un gozo infinito, indecible. Y en esta enseñanza, Jesús es todavía más puntual cuando dice el esposo está aquí. Así dice. Y esto lo acentúa. Está aquí. Y está subrayado mientras el esposo está aquí con ellos. Es una expresión que es coherente con la predicación de Jesús desde el inicio, con su querigma en Marcos 1.15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Su presencia es acontecimiento que crea las condiciones para esta experiencia de Dios. Se trata entonces de reconocer y de acoger este kairos divino, que es el reino. esta percepción, este reconocimiento, esta acogida, esta recepción, es lo que ya han hecho los primeros discípulos de Jesús. Y por eso es que se comportan de manera diferente. Por eso es que no ayunan, dando muestras de que son conscientes del kairos, de que confían en Jesús y de que se dejan guiar por él. los discípulos de Jesús no ayunan porque en una boda no se ayunan. Si lo hicieran ahora, estarían expresando tristeza y penitencia, como lo dice el Salmo 35 en el versículo 13. Pero este no es el caso. Ayunar querría decir que no han entendido el mensaje de Jesús o que no se han tomado en serio su buena noticia, su nueva, su buena nueva. De ahí que si realmente son sus discípulos, ahora ellos no pueden ayunar. Y Jesús lo dice claramente. Versículo 19 No pueden ayunar. Ahora bien, Jesús no rechaza por principio el ayuno. El esposo no estará siempre junto a sus discípulos. Les será arrebatado. Y esto es lo que dice a continuación en el versículo 20. Ya vendrán días en que les será arrebatado el esposo. Entonces aquel día ayunarán. Y es aquí donde podemos ver un nuevo paso. Con esta imagen del arrebatamiento por primera vez y de forma velada, Jesús ya está aludiendo a su muerte. y entonces el mismo ayuno que sus discípulos no practicaban porque él estaba con ellos lo llevarán a cabo cuando él les sea quitado y ya no esté. Y entonces este nuevo ayuno tendrá un nuevo significado. Tendrá que ver con la relación de Jesús con ellos. No será un ejercicio de ayuno llevado a cabo de manera absoluta, ciega o sin criterios. No. Tiene ahora un nuevo contenido el ayuno cristiano. Con la venida de Jesús se ha introducido un cambio y vendrá más. Y el Evangelio de Marcos pasaje por pasaje nos viene mostrando cómo la gente percibe que en Jesús hay algo diferente. Pero la gente no atina para captar que hay algo absolutamente nuevo y que esto tiene implicaciones. Jesús ahora le está diciendo a sus interlocutores ciertamente desconcertados que de aquí en adelante todo toma un sentido nuevo. Incluso la práctica del ayuno y esto a causa de la novedad. cuál es la presencia del esposo. Bueno, y esto nos lleva a la segunda parte de la respuesta de Jesús. Jesús avanzando se vale ahora de dos metáforas. La primera es la del vestido viejo y del parche nuevo que se utiliza sobre los vestidos rotos para remendarlos. La segunda imagen es la del vino nuevo y los odres nuevos. Seguimos como podemos notar en el ámbito de una fiesta de bodas donde la gente llega con su mejor vestido no roto y donde el buen vino ocupa un lugar importante. Y con esto tan conocido tan cotidiano Jesús hace reflexionar hace referencia a lo que la gente con sentido común no haría o al menos no debiera hacer primero lo que nadie hace con la ropa versículo 21 nadie cose un remiendo de paño nuevo a un vestido viejo porque entonces lo añadido tira de él lo nuevo de lo viejo y se produce un desgarrón peor luego lo que nadie hace con los recipientes donde se añeja el vino versículo 22 tampoco echa nadie vino nuevo en odres viejos porque entonces el vino hace reventar los odres y se pierden el vino y los odres para vino nuevo odres nuevos notemos la antítesis recalcada entre lo nuevo y lo viejo con ambas comparaciones queda claro que no se puede mezclar así no más lo viejo y lo nuevo sin correr el riesgo de estropear lo uno y lo otro este énfasis en lo nuevo atención no es un desprecio de lo viejo no se desprecia lo viejo si se toma en serio lo nuevo y si se adapta de la manera adecuada y este es precisamente el punto lo nuevo de dios en el evangelio de jesucristo no se puede recibir de cualquier manera jesús no ha venido a poner parches o remientos lo suyo su misión es otra cosa es de fondo trae una nueva vida una regeneración una vida completamente nueva y este es el kairos del reinado de dios que el pregona jesús tampoco ha venido a reembasar su novedad en las cosas de siempre cuidado con los reemvases cuando el odre se reutiliza el proceso de fermentación que esa energía que se despliega el espíritu del vino revienta ese recipiente de cuero viejo que ya en una ocasión anterior se había estirado hasta su máxima capacidad si lo reutiliza pues se le explota y pierde el vino es normal que lo nuevo provoque resistencias o como el inicio del pasaje que lleve a cuestionar a pedir cuentas del por qué pero jesús advierte la rigidez y las componentas la gente cerrada de corazón o simplemente conformista impide ataja bloquea la obra del señor que siempre es nueva vino nuevo en odres nuevos es el llamado que hace jesús bueno concluyamos en su respuesta a los discípulos de juan y de los fariseos vemos como jesús ha ido lejos los discípulos de juan buscaban la unión con dios por el camino que les enseñaba su maestro el de la penitencia los discípulos de los fariseos por su parte hacían lo mismo por medio de la práctica estricta de la torá y de las tradiciones y de hecho el ayuno aunque recomendado por la misma santa palabra de dios era una tradición no era un mandamiento jesús no quita lo anterior ni la penitencia ni la torá ni las tradiciones pero va hasta lo que está en el corazón de la torá lo que está en el corazón de la revelación de dios con su perenne y siempre posible novedad esto es un dios amante que se hace esposo en jesús la alianza el amor eterno de dios se encarna dios se encarna en el esposo para que su amor pueda encarnarse en nosotros para hacer posible la unión con él y para renovarnos completamente pues sí con jesús dios se está obrando de una manera nueva y eficaz es lo que anuncia su querigma el dios esposo de su pueblo está ahí en medio de él restaurándolo cómo cómo dejar acontecer esta alianza eterna de dios que dios tantas veces ha renovado con su pueblo permaneciéndole siempre fiel a pesar de la infidelidad de su gente cómo permitir que sea la definitiva novedad y al final hemos visto cómo es jesús quien hace preguntas y deja abierta la cuestión intentamos hacer remiendos o nos dejamos renovar completamente somos odres nuevos para acoger esta presencia nueva del señor mejor aún somos ese odre nuevo que va más allá de la simple religiosidad para dejar actuar con toda su potencia el evangelio que es la gracia de un dios esposo que se ocupa de cada uno con fidelidad y una increíble ternura todos somos odres viejos todos estamos llamados a convertirnos en odres para contener el vino nuevo de la buena nueva de jesús esa es la vocación cristiana y jesús se ha valido de imágenes de fiesta de matrimonio para hacerse entender no se trata de hacer remiendos ni reenvases pero tampoco sustituciones sino renovación completa y total y desde dentro y nos renueva asumiendonos solo un corazón viejo puede convertirse en un corazón nuevo no es verdad esta es la encarnación en nuestra realidad humana nada nuevo puede surgir si no es de lo viejo dios elige nuestra carne con sus heridas miedos y defensas para hacerla renacer con su vida vaciada en la nuestra nuestra carne ha sido desposada por dios y nuestro desafío nuestro desafío es aceptar ser esposa entiéndase bien asumir todo lo que consideramos viejo antipático todo lo que es viejo en nosotros y en nuestra historia para que él con su santo espíritu derrame esa efusión de vino nuevo que renovará nuestra existencia tan sedienta de vida y de infinito que el señor te bendiga en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén chau ¡Suscríbete al canal!